A continuación, Jupiter, de Jordi Maranges. Vaig trobar la llum dins un polo, cridava el meu nom, Jupiter. Vaig trobar la llum dins un polo, cridava el meu nom, Jupiter. ¡Gracias! 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 Y a continuación, Tierno Verano de la Anarquía. He llegado a tu puesto, desarmado e indefenso, aquí en el centro de la explosión. He llegado dispuesto a saciar un deseo, ver tu cuerpo estallar como munición. No quieres hablar, es natural, somos dos extraños que van a intimar. Será nuestro tierno verano de la anarquía. Nuestro tierno verano de la anarquía. He olvidado tu nombre, ha pasado tanto tiempo, fue hace un instante que te oí jalear. Entre mis latidos y tus respiraciones, una lluvia anuncia nuestro gran final. Pero al despertar, quien se avergonzará, los dos partisanos se abrazan, se van. Será nuestro tierno verano de la anarquía. Nuestro tierno verano de la anarquía. Será nuestro tierno verano, nuestro tierno verano. Nuestro tierno verano de la anarquía. Será nuestro tierno verano, nuestro tierno verano.